¡Suscríbete al canal! Además la culpa fue mía de todo, porque yo me di máquina sola con lo del departamento. No, perdón, no. No nos vamos a enojar más, ¿verdad? Lo prometo. Parecía muy bien. ¿Qué me falta? El 6, la escalera. La genera la doble. Bueno, el 6. El 18, el 6 no estaría mal, mirá. Bueno, un 6. Vamos, vamos, vamos. Velocidad porque pierdo, se me cerrían los dados. Ole, ole. Dale, otra vez. Ven, ¿te encuentras, eh? Sí, mirála. Qué va, no se puede jugar con vos, no. Ay, vos sabés que yo al truco no juego más con esta niña porque no sabés lo que es. Me ganas siempre. Me ganas. Al mirá quién gana. Si ella quiere jugar al chinchón, no juega al chinchón porque marcó las cartas. Vos marcaste los comodines, yo te vine. ¿Estás escuchando los dados también? Los dados lo sé, eh. Estás marcados. Bueno, me voy a... Bueno, che, que la pases bien, eh. Bueno. Directas, ¿estás bien vos? No, vos, pues sí. Sí, vale, vale. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pasear, algo? Saludos a Rossi, de parte mía. Atendé la palabra, seguí jugando ahora. ¿Dónde te metiste, Sebastián? Ah, sí, sí. No, 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 no bajes que acá hay un señal que me abre. Qué mal se escucha abajo, ¿no? Bueno, Isa, mirá, o te lo va a contar a vos o se lo va a contar a Wanzo. Así que cualquier cosa, me llamás. Sí. Este, yo no me voy a poder pegar, de todas maneras, un ojo en toda la noche, así que... Sí, yo, quédate tranquilo. ¿Eh? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Pasá, pasá, Rossi. Eh, permiso, es un segundo nada más. Hola, Tucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, no quiero molestar, pero venía a buscar una bufanda que yo me dejé acá. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿No se encontraron con Héctor? Porque él salió como, ¿qué era, 20 minutos ya que salió para dónde? No sé, no entiendo qué me decís. Que Héctor se iba a ir a encontrar con vos para, y te iban a dar la... ¿Conmigo? Con la bufanda. No, yo no hablé con Héctor por teléfono. Pero ustedes no quedaron en nada. No hay una falta. ¿No? ¿La es tuya? Ay, gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Sí, es esta. Bueno, bárbaro. A mí me parece que Héctor salió con una otra señora, ¿no? Bueno, gracias. No, eh, de nada, Roxy. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Llegaste temprano? Sí, a mí me gusta llegar temprano. Porque después si llego... Viste, yo llego tarde a algún lugar y después siento que arranco más. Así que... Me había traído el diario, por si demorabas. Eh. Lo que no veo... Por ningún lado es la confitería. Acá está. Acá está, vamos. No está más. Está cerrada, sí. Está cerrada. Hace mucho no venía por acá. Sí, está cerrada. Yo llegué y dije, bueno. Eh, bueno. Y bueno, no sé. ¿Dónde crees que vayamos? Yo recién estaba pensando, pero no te vas a acordar. Ahí había un boliche cerca de... No, no te acordás. Cerca del canal, que hacía unas traviotas de jamón y que yo, bárbaro, que eran la especialidad que yo me comía como nada. ¿Cómo? ¿Te acordás? El viejito. ¿Te acordás? ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? La gota de grasa. La gota de grasa. No. La gota de grasa. Hace añares. No, hace añares que está cerrado eso. No. Bueno, ya no quedan bares. ¿No te las cuentas? Hace mucho más por Corrientes. ¿Vos tenías que fui a la avenida Corrientes? Sí. ¿Te acordás que íbamos al cine a los Reyn que veíamos? ¿Te acordás cuando vivimos los 400 golpes? No, no, no. Pero nunca me voy a olvidar. Y el bar de la esquina, viste, de pronto ahora es una... Han puesto un grill, viste, venden pizza. A mí me encanta. Para mí la pizzería es una pizzería. Y los boliches, viste, como los de antes... Horrible. ¿Qué sé yo? Y bueno, y otra más. Así que... Y bueno... Vamos al... Yo te voy a hacer una propuesta. ¿Qué? Ir al taller mío. De paso lo conocés. A mí me gustaría que conozcas en mis lugares. No sé, tengo ganas de mostrarte lo que pasó en este tiempo. Además tengo una colección de discos como lo que nos gusta a nosotros. ¿En el taller mecánico? En el taller mecánico. Te sirvo un cafecito, unos matecitos, sí. Si querés, sin compromiso. A mí me gustaría, de verdad. No, 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 yo no tengo inconveniente. No hay problema. No hace demasiado frío, ¿no? No, prendemos la estufa. ¡Oh, mira! No, 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 no. ¿Qué me miras? Si no soy un ladrón, señora. ¿Qué miras? Me quedé encerrado nada más. Eh, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está Sebas. Eso pasó. ¿Cómo que no está? ¿Qué ahora vos tenés un tapón de caído? ¿Qué ahora vos tenés conmigo? Bueno, calmate, Alejo. ¿Qué cosa tengo yo? Ay, no, 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 no. Vamos a tu departamento un poquito. Un ratito, un ratito. Ah, ya, no. No, pero no es para instalar. No, 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 es que quedé con Alejo que le daba la llave del depto, amor. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las cuatro. Bueno, son cuatro y cuarto. En diez minutos podemos llegar. Dale, métele pata. Vamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No sé. No, 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 no. Hasta Alejo, mi amor. Dale, ahora contame porque Jorge duerme como una manada de pusernos todos juntos. No tengo nada que contar, Feli. ¿Qué? Pani está con otra mina. Está saliendo con otra mina. Ya está. Eso es todo. Basta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? No, no puede ser. ¿Sí es? ¿Quién te dijo eso? No me dijo, yo lo vi, yo lo sé. ¿Qué entendiste mal? Pero no, es que está en todo su derecho, ¿eh? Después de todo, está en todo su derecho. No tengo nada que reprocharle. Yo le dije que se terminaba todo, así que puede salir con quien quiera, me da igual. ¿No crees? Lo que me resulta llamativo, ¿viste? Es que hasta hace tres días estaba desesperado de amor por mí. Y ahora está saliendo con otra mina. Una de dos, ¿viste? O es muy rápido, Panigasi, o siempre tuve reemplazada. No, no, no prejuzgues. No digas eso. ¿Por qué él puede haber salido con una amiga? Está mal. No me hagas reírte, por favor. ¿Qué me viste cara de tarada a mí? Está bien, que salga con quien quiera, ¿viste? Mejor, mejor para mí, mejor para él, mejor para vos, mejor para todos. Que la disfrute y que se la atragante bien en el gañón. Bueno, ya te digo. Y cuando me confundí, como siempre me confundieron los nombres, me confundí el nombre de la mujer del capo del canal. Y le dijiste, claro, el nombre del amante a la mujer que le presenta. No se puede creer la tuya. No, y te hicieron donde terminé, en un camarín, encerrada hasta que se fue la mujer. ¿A vos los camarines te gustaban? A todos nos gustaban los camarines. Se habrán pasado con el día que vivimos en el campo. Bueno, eso era muy fuerte. Como nos divertíamos, todo el tiempo nos divertíamos. Qué lindo, qué linda época, ¿no? Pero bueno, se han ganado otras cosas. Pero vos ahora no estás igual. No, te digo así, de la alegría. Oh, estoy igual. ¿Te digo algo? No, no, vos ni vas a hacer psicología. No, no. Porque vos siempre fuiste mi psicóloga. No, digo que sea cierto, lo que se ve de afuera, te digo. Parece como si tuvieras una penita o algo. No, no, no. ¿Sabes cuándo se nota mal? Cuando te reís. ¿Qué tal? Cuando te reís tenés como la risa empañada o algo así. Te mentí. ¿Con qué? Cuando me preguntaste cómo era mi vida ahora, si me pasaba algo, si en definitiva no tenía alguien, sí, tuve con una mujer que amo muchísimo, pero que no fue posible seguir y... Estoy mal, Anita. Estoy muy triste.